hola buenos días y estamos con daniela caro como estamos daniela bienvenida vamos a disfrutar de este vuelo con 1522 yo soy Alejandro Salazar en cámaras daniela vamos a hacer un chequeo de seguridad de 2 3 4 5 6 7 8 estamos listos daniela a disfrutarlo chao estamos bien eso es 2 2 2 2 3 2 3 3 4 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 16 18 18 18 20 19 20 Y si tenemos velocidad estamos seguros de que todo va a estar bien. Y aquí podemos ir a la izquierda, porque se puede de tu cuerpo. Y le damos la mano izquierda, no te responde bien. Manos arriba, a tu velocidad. Y cuando hay turbulencias, o cambios de vientos, o hay que darle balance, o queremos controlar la velocidad, le damos presión. Vamos a bajarlas un poquito. Ahí, no más que eso. En presión estamos seguros de que todo va a estar bien. Pero justo en este momento queremos velocidad. Manos arriba. Y vamos a ir a la turbulencia. Vamos a la turbulencia, a la turbulencia. Más, a la más. Esta vez. Ahí está. Ahí está, Dani. Vamos arriba. Seguimos a la izquierda. Un poquito más, ayudarle con el cuerpo. Un poquito más. Esta vez. Tiene café, plátano, yuca, aguacate, naranja, todo alrededor. Allá arriba. Suma, banano. Al lado izquierdo, nuestro techo brillante, banano. Perdón, plátano. Plátano y banano. Todos los cultivos de color café que ves son de maíz. Estos son de aguacate. Parece un poco más que yo. Esta es la vez. Este es la tierra. Este, aquí, vean una tóxica. Si es lo que se ve con tu marido, hay algo. Este es de aguacate. Y mira aquí. Este es un aguacate. Este es un aguacate. Y aquí hay un aguacate. Este es un aguacate.